El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes, en salta se ha vuelto a chero, si va a voltear un quebracho llora su sangre primero, si va a voltear un quebracho su sangre llora primero, chilenito desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. Tal vez el carbón se acuerde, y que, del hombre que lo quemaba y que, en el humo iba el viento, machadito Maturana, ¿qué será de este ayerito? Te sé que no ha sido nada, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Chilenito desterrado, en el vino que te duerme dormido llora tu pago, en el vino que te duerme dormido llora tu pago. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video